Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. Y la Alcaldía de Arauca y en Serpa iniciarán en los próximos días la recolección de la basura en los asentamientos que existen en el municipio capital. Ahora tendrán que cancelar el depósito final de la basura. La Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Arauca en Serpa iniciarán los próximos días en el municipio capital a recolectar la basura de los asentamientos suburbanos. Que junto con en Serpa vamos a recoger esas basuras que Mar no es capaz y que están pactadas dentro de un contrato que él mismo suscribió en el año 2012, donde ellos se comprometen a recoger todo el aseo o todas las basuras del casco urbano de Arauca y las cabeceras municipales. Las invasiones que él dice que son zonas especiales están pactadas allí porque en el contrato, en la cláusula quinta, dice que ustedes son los responsables de recoger ese aseo en el casco urbano de Arauca y las cabeceras municipales. Las invasiones de Arauca están en el casco urbano. Además, los señores de Mar a mí no me cobran por sectores, a mí me cobran por las toneladas que ustedes recogen y que se las hemos pagado todo el tiempo a tiempo. Según el alcalde de Arauca, la empresa de aseo de Arauca de Mar son los responsables del embellecimiento de la ciudad y la poda de árboles. Ustedes también son responsables del embellecimiento y el mantenimiento de todas las zonas verdes de Arauca y de los parques de Arauca. Tampoco cumplen con esta misión porque en ese contrato, leguleyo, vil contra el municipio de Arauca, le quitaron esas responsabilidades hacia el municipio y lo pueden hacer ustedes porque nos tienen amarrados con una licencia ambiental porque ustedes son los que tienen el control en el punto final o la disposición final de las basuras en el municipio de Arauca. Por eso le estoy diciendo a EMAR que si no son capaces con el aseo, que acaben con este contrato maligno para el municipio de Arauca y que se lo entreguen en serpa para nosotros ser los competentes con el aseo de nuestra ciudad. La Administración Municipal firmó un contrato con la empresa de aseo de Arauca de Mar para poder depositar la basura en el relleno sanitario. Ya hemos firmado un contrato con los señores de EMAR que me parece ilógico, que nosotros tengamos que suscribir un contrato con unas personas cuando el lote es del municipio, ese relleno sanitario que hay allá es del municipio y que tengamos que hacer un contrato para poder entrar y depositar una basura y pagarle a EMAR, eso es lo que está mal hecho y como alcalde de verdad que me siento ofendido con estas posiciones de EMAR para con el municipio de Arauca. En serpa va a entrar a recoger el aseo en estos mal llamados satélites o puntos satélites que son 17 en el municipio de Arauca. Hasta el momento se desconoce cuánto le costaría el depósito final de la basura en el relleno sanitario. En este momento estamos sacando cuentas porque no sabemos cuántas son las toneladas porque esto es por peso y en los próximos días pues vamos a ajustar estas tarifas con la misma que les pagamos a EMAR. En los próximos días saldrán los vehículos compactadores de en serpa a recoger esta basura que no son recolectadas por EMAR.